Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Y hoy les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Sol y Luna para Android. Y chicos, les comento, no sé qué me pasa con Heracruz, de verdad, no sé qué tengo con ese Pokémon, que a veces cuando lo voy a capturar, pues nada, a los tres intentos aparece, o no pasa mucho, pero aparecen uno o dos, y no, tres, creo que no me han salido hasta ahora, pero a veces cuando voy me gasto los 100 puntos de esfuerzo y no aparece uno solo, pero ni uno solo. Bueno, yo sé que también influye la suerte y todo eso, pero es que ya es la segunda vez que me pasa que no me aparece ninguno. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir. ¿Qué rayos? Vamos a ver. Ah, por cierto, me han dicho que utilicen los pergaminos para tratar de capturar a Heracruz, pero yo los estaba reservando un poco para capturar a los Garchun. Pero saben que si no aparecen muy pronto, voy a empezar a utilizar los pergaminos. Pero, ¿saben qué? Vamos a ir un ratito a... ¿Dónde es que está este muchacho? ¿Dónde es que está? Por acá. ¿Era acá? Sí, 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 sí. ¿Sí? Creo que era ahí. Vamos a ver, vamos a revisar un momentito a ver si era por acá, ¿dónde teníamos que ir? Sí, sí, creo que aquí está. Vamos un ratito, ahora que tenemos la super, hiper, mega velocidad, vamos a ir rápido. Vamos a hacer un par de intentos, chicos, unos cuantos, solamente unos cuantos. Espera un momento, creo que... No, 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 aquí es. Perfecto. Ahí está, de golpe. Pero, ¿se imaginan que salga la primera? Era mucho pedir. ¡Ay! No sé. Bueno, o sea, vamos a hacer tres intentos, sí. Miren, yo siempre estoy aquí como tonto dando... A ver, dando vueltas así. A ver si me aparece algo. De verdad. Tan, 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 tan. Y... Rhyhorn, nada. Salimos, salimos. Un intento más, chicos. Un intento más y nos vamos. Nos vamos. Así de sencillo, ¿no? Vamos a perder mucho tiempo por acá. Vamos. Por cierto, me dijeron que haga un video de más o menos cuánto... Ya vámonos de acá. Me dijeron que se haga un video de más o menos cuánto se tarda en encontrar a los legendarios así en la hierba alta, pero es que... Es que tardaríamos demasiado. Imagínense, voy a estar aquí días. No, 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 sale, chicos. Vamos a... De una vez vamos a... A donde tengamos que ir a terminar la misión. Salimos de aquí rapidito. Muchas gracias. Vamos. Ahí está. Perfecto. Eso. Me decían que haga un video de... ¿Cómo cuánto tarda... Se tarda en encontrar a los legendarios? Pues, pues, es que... ¿sabes? Depende de la suerte. No hay un tiempo promedio, creo. Porque han visto lo de Heracloss. No es ni siquiera legendario. Es el mini Heracloss. Espérenme un momento. Voy a leer esto. Hola. ¿Por qué estás caminando por aquí en círculos? Ojo. ¿Así? ¿En círculos? Bueno, si tú lo dices. Ey, alguien aquí... ¿Es genial? No, de verdad... Eso es... No, no le... Es que... A veces no entiendo, de verdad, la... No sé si es la traducción, pero no entiendo las conversaciones. Obviamente mi inglés es malísimo, pero... Algo ubico, ¿eh? ¿Conoces a mi amigo? Dice, fantástico. ¿Podrías encontrar...? ¡Ah, claro! ¿Se acuerdan que en el anterior capítulo nos mandaron a buscar a los amigos del excursionista este que estaba perdido, creo? Pero ahora su amigo nos pide que coleccionemos las vallas perdidas. ¿Qué son esas? Pues, no tengo la menor idea, pero las vamos a encontrar. Si están perdidas, nosotros las encontramos. Y me... Y se va el sonido. Y se va el sonido, claro que sí. Claro que se va el sonido. Y vamos a entrar al menú porque voy a tener que entrar a la Victory Road. Y volverme a salir rapidito para que vuelva el bendito sonido. Muchas gracias. ¿Por qué me pasa eso? No tengo la menor idea. No sé, la verdad. Y no sé si a ustedes les pasa. ¿Alguno de ustedes les pasa? Déjenme un comentario para ver si soy el único con tan mala suerte. Bueno. Tenemos que... Cerca dice que hay unas vallas perdidas. ¿Las vallas estaban en la roca? Bueno, las vallas estaban perdidas en la roca. Ahora podemos volver. Le entregamos la misión. Perfecto. Muchas gracias. ¿Eh? Son las vallas perdidas. Está muy bien. Estuve buscándolas por mucho tiempo. Amigo, estaba la piedra ahí al lado. El... Chip. ¿Qué es chip? ¿Tacaño? Vamos de regreso donde mi tacaño amigo. O algo así dice. ¿Cómo pudo ese chico aparecer enfrente de aquí? ¿Eh? Pues vamos. No me va a seguir. Creo que no me sigue. Bueno. ¡Ay! Están a 10 metros y no se encuentra. ¿Qué pasa? Dice. ¿Encontraste a mis amigos? Sí, sí. Está aquí a 10 metros. ¿No lo ves? Lo encontré. Lo encontraste muy bien. ¿Dónde está? Ah, ya te dije. Aquí a 10 metros. De verdad. Sus gafas no deben funcionar muy bien. ¿Se fue? Dijiste que apareció repentinamente enfrente de ti. No puede ser. No he viajado tanto así o demasiado como para, no sé, perderse. Mi amigo está en el frente. Sí, ya te acabo de decir como tres veces. Ese es. Muy bien. Ya. Hemos hecho el reencuentro de los amigos más higos del mundo. Miren, está allá. Es que hay que ser demasiado despistados como para no verse, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Dice. Bueno, es la misma misión, ¿eh? Debe haber un par de despistados más por ahí. Vamos a luchar con este. Las batallas están volviendo a ser un poco más interesantes. Dice. ¿Por qué todos empiezan? Este es el tercero. Creo que comienza la batalla diciendo que es un lugar tan desolado. Bueno. Vamos a entrar rapidito. Y vamos. Arcanine. ¿Sabes? Me gustaría una mega evolución de Arcanine. Para mí que quedaría bastante bien. Pero como les digo, los de un solo tipo, este solo de tipo fuego, pues no. Me niego rotundamente. No lo vuelvo a hacer. Ya aprendí. Ya aprendí con Slaking. Y ya aprendí con Dialgue y con Palkia. No repetir los tipos. Hablando de eso. Vamos a tardar, chicos. Voy a tardar bastante, bastante, bastante en conseguir los nuevos Pokémon. No, no en conseguir los nuevos Pokémon. Vamos a elegir el nuevo equipo. Bueno. Aclaremos las cosas. Voy a tardar un tiempito en capturar al Heracross que queremos. Ese que nos sube la velocidad y nos baja el ataque especial. Yo creo que vamos a tardar un poquito. Entretanto, entretanto, no le quitamos nada. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Antes que no los destrozemos, queremos las tres estrellas. Blaise y que entra tú. Entretanto, podemos ir esperando a que salgan, con suerte, las nuevas mega evoluciones. Ojalá que sí. Ojalá que no hayan sido... Me ha quitado un montón. Qué desgraciado. Ok. No, ¿saben? Este va a explotar. Vierga. Este ha explotado, ¿verdad? Ya no me acuerdo, la verdad. Estoy bastante confundido. No sé por qué. Perfecto, perfecto. Vamos y... Earth Power. No, 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 no. No explotes. Perfecto. Este no ha explotado. Hasta luego. ¿Qué les decía? Ah, las nuevas mega evoluciones. Ojalá no sean solamente esas que vayan a colocar. O solamente las evoluciones de Yip. Es... Eso estuvo cerca. Perfecto. Ojalá no. Un momentito. Vamos a revisar. Disculpen. Esto es... Esto es su contratiempo. Vamos a research. Así que lo ves más rápido aquí. Es que quisiera que esto baje un poquito más rápido. Pero no, no baja. Vamos a ver cómo hago esto para que sea más rápido. Le doy ahí. Le doy ahí. No, no se puede. Esperemos que no sean solamente las evoluciones de Yip. Las que tienen mega evolución. Y que les pongan a otros Pokémon. Como ya sabían. Y hemos visto unos cuantos por ahí. Que son más que interesantes. Azul para papá. Snorlax tiene su mega evolución. All right. Pues esto no nos interesa los legendarios. Pasamos de los legendarios. Esto también pasamos. Todos estos legendarios. Fuera. No queremos legendarios en nuestro equipo. Perfecto. Nos vamos por acá. Rapidito. Pero ¿qué es esto? ¿Por qué no aparece? ¿Saben? Hubiera sido más rápido por abajo creo. No, no. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora llegamos. Ahora llegamos. En poquito. En poquito. En poquito. Vamos. ¿Dónde estás? Y... Aparece. No me hagas esto. Por aquí ya deberían estar. Vamos un ratito. Si era que vaya en piso por abajo. Error mío este. Pero disculpen. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Puedo presentirlo. Vamos por favor. Y aquí están. Son estos. No han colocado nuevos. Está Jolteon todavía. No, no. No han colocado nuevos. Yo creo que colocarán a estos más. ¿Se imaginan? A evolucionar a Porygon. Porque este es bastante fuerte. Cuando evoluciona. Y quién sabe. Tal vez le ponga una mega evolución más. Y con eso. Yo creo que destroza. Estos muchachones también. No ha cambiado nada. Chicos. Siguen las mismas. Disculpen que haya hecho perder el tiempo así. Solamente quería asegurarme si no habían colocado nuevas cosas. Aunque yo creo que... A ver. Desde que salió la actualización. Tardaron como 3, 4 días. En colocar esas dos mega evoluciones. Así que tal vez. Cada 4 días o 5 días. Por semana. Tal vez tengamos nuevas mega evoluciones. Sería interesante. Perfecto. ¿Eres un hombre o un fantasma? ¿Qué pasa en este bosque? Vean. Sal mi Pokémon. Dice. Se ve extraño. Bueno. Vamos a pelear. Vamos a pelear con este. A ver. 2. Quítate. No trates de explicarme. Bueno. De repente. Nosotros. Estos. Un loquito. Por ahí. Vamos a partirle la cara. Claro que sí. Que salga. Oh. De verdad. Como le gusta. Como le gusta. Molestarme al juego. Le encanta. Ah. Me había olvidado. Claro. Este tipo lucha. Yo. ¿Qué estoy haciendo? Me ha despistado. Esa era su estrategia. Seguro sabía que iba a sacar el Slucky. No. Estoy hablando tonteras. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y vamos a colocar. Palkia. No, 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 no. Diabca. No, 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 no. A ver. Aquí éramos débiles. Vamos con Palkia. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? No, 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 no. No hagas eso. Muy bien. Mi 25. No, 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 no. No, no. Ya está. Ya está, loquito. Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién es el siguiente? Nivel 40. Y si seguimos teniendo nivel más alto. Claro, lo que ha pasado no es que hayan quitado las restricciones ni que tal vez las hayan reducido. Lo que ha pasado es que han reducido el nivel que habían de los Pokémon, de los entrenadores en los mapas. Porque ya en estas alturas ya estábamos luchando con niveles 52, 53 y con 3 estrellas. Miren, vamos a revisar acá. Bueno, ya está con 3 estrellas, ¿no? Pero, ah, no, ya estaban con 4 estrellas. Creo, claro, nosotros tenemos 3 estrellas en este momento. Vamos con esta. Tenemos 3 estrellas en este momento. Entonces ellos tenían 4 y estaban con muchísimas más mejoras. Creo que estaban con el morado más 2 o más 3. No sé si hay 3, la verdad. Se me salió así de la nada sin pensarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, vamos con esto. Listo, hasta luego. Ya está, chicos. Ya está. Es eso. No han quitado la restricción, sino que han bajado el nivel a todos los entrenadores. Porque se han dado cuenta. Es que estaba demasiado complicado. Estamos en el segundo mapa apenas llegando al tercero. Y ya era demasiado complicado para seguir avanzando. Muy bien. Eso fue demasiado excitante. Lo siento. Déjame regresar rápido. Algo raro está pasando aquí, dice. Tú debes tener cuidado. Es fácil perderse aquí, nos dice el muchacho. Muy bien. Vamos a ver ahora dónde tenemos que ir. Por acá. Muy bien. Dice... Mira o revisa si hay otros entrenadores perdidos. Mira, esa de ya. Esa de al fondo tiene cara de estar perdida. Así que vamos a ir para allá rápido. Pero no si antes pelear contra este. Ace Trainer Birtle. Ace Trainer Birtle. Ace... Ace... ¿Qué significa? ¿Es que es? ¿Es que era su nombre? Bueno, no importa. Vamos a partirle la cara. Vamos a... Ok. Este... 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 De verdad. Ojito con este. Por cierto, me lo recomendaron. Si es que sacaban Mega Evolución. Me recomendaron este. Pero para utilizar a este Pokémon. Ojo. Hay que tener bastante conocimiento de los otros Pokémon. Porque este tiene contra para ataque especial. Tiene contra para ataque físico. Y... Y bueno. Tienes que saber qué tipos de ataque tiene el oponente. Para saber qué contra hacer. Porque si no igual te van a partir la cara. Aquí vamos a tener que cambiar. Porque no le vamos a hacer mucho daño. Palkea. Vamos con Palkea. Claro que sí. Aunque se hubiera metido a... Blaziken. Tampoco estuviera mal. Pero no importa. Vamos con... Este de acá. Saben. Me están dando un par de tirones. Y la verdad no sé por qué es. No sé si es el internet o... O es mi computadora. Hidropomba. Vamos. Listo. Perfecto. Así me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh. Que guía. Me la voy a cargar antes de que me haga... No. Y se ha quedado con 100. Perfecto. No me ha paralizado. Vamos. Con cualquier ataque ya está. Hasta luego. Muy bien. Perfecto. ¿Quién sigue? Hablando de las mega evoluciones hasta que apareció. Ya está empezando a salir. Tres estrellas. Tres estrellas. Muy bien. ¿Qué le hacemos a este? Claro que sí. Cuando no sabemos, pues hacemos esto. No, 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 no. Con esto no me vas a hacer nada. Perfecto. Cayó. Y con esto... Ah, no, que tiene uno más. Pinsir. Mega Pinsir también sería interesante, eh. Solo que... No sé. Vamos. Perfecto. Ya está. Heracruz está bastante bien. Listo. Con esto ya está perfecto. Y ahora podemos seguir. Eh, ¿qué dice? ¿Te ves bastante bonito? Eh, tranquilos. Estamos preocupados por los hombres extraños. Handy Mocker. No entiendo esa parte. Bueno. Vamos. Yo creo que tenemos que hablar con esta chica. Sí, en efecto. Tenemos que hablar con esta chica. A ver qué nos dice. Es bastante fácil perderse aquí, dice. Eh, afortunadamente me compré un GPS. Pero esta chica sí sabe. Esta chica es de las modernas. Un GPS, un compás y un mapa. Ahí está. Tiene todos los juguetes. Pero creo que aún así se ha perdido. El GPS se quedó sin batería. El compás no funciona propiamente. O no funciona bien. Y dice que no sabe leer los mapas. Retiro lo dicho. Esta chica. Sin comentarios. Vamos. Toma mucho coraje de parte de los entrenadores venir acá. Dice. Muy bien. Había una chica que estaba. Ella olía muy bien. No soy una pervertida. Me recuerda. No entendió. Que le recuerda cuando era joven. No sé. No sé. No sé. Ah. Es la de ella. Pero. No sé si será la distribución, chicos. Pero de todas formas. Aquí vamos a dejar el capítulo. Y espero que les haya gustado. Y antes de despedirnos. Un gran saludo. Para Cristian Guadalupe Díaz. Para Samantha. Para M. De Muj. Y para Ferdinand Molina. Bueno, chicos. Ya saben. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Dejenlas en comentarios. Y si les gustó el video. Suscríbanse. Y si comentan. Compartan. O le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos. En el siguiente. Canplay. Chau.